Buenos días Panamá, bienvenidos a otra edición de Yo me informo PMA. Hoy es miércoles 17 de junio y vamos a estar hablando sobre diversos temas realmente importantes para el país, sobre todo instituciones y organismos que luchan contra el COVID-19 y cómo nos vamos adaptando como país. Y como siempre nos encontramos con Aracelis Quintero. ¿Cómo estás Aracelis? Buenos días Betzeray, buenos días Panamá, sean todos bienvenidos a Yo me informo PMA. Vamos a iniciar de inmediato con ese resumen emitido el día de ayer por las autoridades del Ministerio de Salud. Adelante. Al cumplir 100 días luego del reporte del primer caso de COVID-19 a nuestro país, el total de casos ha aumentado a 21.962, donde los mayores reportes de casos se mantienen en las provincias de Panamá y Panamá Oeste. En cuanto a la situación de Panamá, del COVID-19, hoy es nuestro día 100 desde que inició en nuestro territorio y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica reporta 540 nuevos casos confirmados para el día de hoy. Para un total de 21.962 casos acumulados, se realizaron 1.653 nuevas pruebas, para un total acumulado de 95.299. En cuanto a las defunciones, tenemos 9 defunciones para un total de 457 acumuladas, con un porcentaje de 2.1% de letalidad. La doctora Lourdes Moreno presentó el comportamiento de la curva epidemiológica del virus en el país, donde informó que el número reproductivo efectivo de casos RT o valor promedio de la tasa de contagio pasó de 1.44 a 1.58 en la semana del 7 de junio al 13 de junio. Anteriormente, la semana anterior, teníamos un RT de 1.44. De hecho, cuando se inició a tomar medidas como la cuarentena, teníamos 1.8. Hoy día tenemos 1.58, lo que significa que el mismo ha aumentado a expensas de algunas áreas que vamos a ver y en las cuales se está interviniendo. Este mapa nos presenta la incidencia de COVID por corregimientos. Quiero llamar la atención hacia las áreas rojas, en el área de Bocas del Toro, Chiriquí, hacia el área de Veraguas, Gunayala, Darien, incluso Panamá Centro, en donde hay algunas áreas que por su densidad demográfica y por condiciones de vulnerabilidad, pues han tenido grandes brotes que nos han llevado a que corregimientos contiguos se estén pasando la enfermedad entre uno a otro. Por eso es importante, equipo Panamá, quédate en casa si no es necesario que salgas. En tanto, el viceministro de Salud, Luis Francisco Sucre, señaló que el Ministerio de Salud podrá acceder a la red de proveedores del Banco Mundial, lo que permitirá obtener mejores costos. El Consejo de Gabinete aprobó este martes un contrato de préstamo entre el Ministerio de Economía y Finanzas en representación del Estado y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que es una agencia del Banco Mundial, por la suma de hasta 20 millones de dólares para la adquisición de equipos y suministros médicos para la prevención del COVID-19 en nuestro país. El organismo ejecutor de este préstamo será el Ministerio de Salud y está basado en el proyecto de respuesta de emergencia por el COVID-19. El objetivo de dicho préstamo es apoyar al Ministerio de Salud en el contexto de la adquisición de equipos y suministros médicos que son claves para la prevención, detección y tratamiento del COVID-19. Una de las ventajas competitivas de dicho préstamo es que el MISA podrá acceder a la red de proveedores internacionales del Banco Mundial logrando con esto mejorar los costos y tiempo de respuesta, según explicó la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economías y Finanzas. El viceministro de Salud indicó además de la instalación de la Mesa de Trabajo Económica entre el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social para agilizar las compras de insumos y medicamentos. Ambas entidades en conjunto trabajarán en ampliar la capacidad instalada en todos los hospitales para la compra de medicamentos e insumos médicos. Carlos Iván Rivera, CERTV Noticias. Importante reporte a esta hora de la mañana. Es hora de presentar a nuestra primera invitada. Se trata de Ilia Espino de Marota. Ella es subadministradora del Canal de Panamá. Buenos días. Muy buenos días. Qué bueno que esté con nosotros. Y sobre todo para hablar un poco del canal que es nuestro activo más preciado. Háblenos un poco de esas, digamos, perspectivas económicas que podríamos tener para el Canal de Panamá en medio de una situación que afecta al mundo entero. Bueno, sí estamos viendo que en estos últimos meses, especialmente abril, mayo y junio, hemos tenido un número de arribos menos de buques, lo que obviamente impactaría el presupuesto. Los primeros seis meses del año estuvieron muy fuertes, así que la expectativa es que podamos cerrar un año cumpliendo con las metas que nos habíamos propuesto, dependiendo de qué falte de aquí a septiembre, si baja mucho más el número de arribos de buques. Pero por ahora sí hemos visto una disminución en los arribos del 1% en marzo, abril un 5% por debajo, mayo un 14% y junio se ve como un 12% por debajo en arribos de buques de lo que teníamos en el presupuesto. El papel también que juegan en estos momentos el Canal de Panamá, sobre todo en un momento tan importante cuando atravesamos una pandemia, sin embargo el comercio marítimo no ha cesado. Pues para que nos diga cómo avanzan esas proyecciones y cómo se reinventa también el Canal de Panamá. Bueno, realmente la pandemia, como al resto del mundo nos ha agarrado, como quien dice, que hemos tenido que tomar medidas diferentes, innovadoras y nuevas. Para nosotros era sumamente importante no paralizar el Canal de Panamá, eso es por mandato constitucional. Así que tomamos todas las medidas para tratar de minimizar la exposición de nuestros colaboradores. Llegó un momento en que trabajamos con el 45% de la fuerza laboral y el resto de las personas estaban de vacaciones en su casa. A partir del 8 de junio, reincorporamos ya de vuelta a todos los colaboradores implementando una medida de teletrabajo que es algo innovador para el Canal de Panamá y tenemos unas 1.200 personas trabajando desde casa. Por supuesto que el personal del tránsito sí ha estado en sitio y pues nunca hemos dejado de pasar buques. Aunque hemos tenido una baja de buques, pues el personal se ha mantenido en sitio y eso genera definitivamente algunos ahorros, digamos, en cosas como sobretiempo por la disminución del número de buques que hemos tenido hasta ahora. Lilia, ¿cuáles han sido los segmentos de negocio mundial que mayormente han tenido una disminución de su paso por el Canal? ¿Tenemos esas cifras? Definitivamente los cruceros han tenido muchas cancelaciones. Hemos tenido como unas 45 cancelaciones de cruceros porque ha sido una de las industrias más golpeadas. Sin embargo, ese no es el segmento más fuerte del Canal de Panamá. Es un buen segmento, pero no es el que genera más ingresos. Hemos tenido algunas cancelaciones de buques portacontenedores que es el segmento número 1 del Canal de Panamá en ingresos y no solo han sido cancelaciones, sino que los buques que están transitando están transitando con menos carga a bordo lo cual impacta también en los ingresos porque a menor carga, pues menores ingresos. El gas natural licuado también por condiciones de nivel mundial que la demanda no está tan fuerte. Hemos tenido algunas cancelaciones de este segmento y por supuesto el portavehículos, que también es un buen segmento del Canal. No es grande como el de portacontenedores, pero también genera buenos ingresos. También ha tenido una caída grande. Ilia, ¿cuánta relación existe entre el número de barcos que están pasando en estos momentos y la disminución del costo del combustible a nivel mundial? Porque hay algunos especialistas que podrían mencionar que con la disminución del costo del combustible los buques podrían tomar algunas rutas alternas. ¿Cuánta relación existe? No hemos experimentado mayor problema en esa área. Sí es cierto que mientras más bajos el costo del combustible nuestra ruta se convierte en menos competitiva porque ya la distancia no es tan apremiante sobre todo para mercancías que no son de alto valor. Hemos tenido, si acaso, un par de tránsitos que se han ido por otras rutas pero hasta el momento no nos ha impactado y recordemos que ya el precio del combustible está subiendo nuevamente así que eso nos mantiene en una posición bastante competitiva dentro del mercado global. El Canal de Panamá también estuvo ante los ojos del mundo por una labor humanitaria que realizaron precisamente en tiempos de pandemia cuando otras naciones se negaron precisamente a dar este tipo de apoyo con el paso de estos dos cruceros el Sandam y el Rotterdam. ¿Cómo el Canal de Panamá y todo su personal se sintió con este respaldo internacional que recibió y sobre todo anímicamente porque obviamente personal del Canal de Panamá se expuso sin embargo fue bastante exitoso este paso de estas naves? Bueno, definitivamente es un reflejo de la fuerza laboral del Canal de Panamá el compromiso que tenemos del buen con la suya y la buena gestión de los prácticos que se ofrecieron como voluntarios definitivamente que fue una coordinación intensa entre el Ministerio de Salud y la Autoridad del Canal de Panamá para salvaguardar la salud de nuestros colaboradores y se hizo de una manera innovadora como mencioné esta pandemia nos ha obligado a innovar y el tránsito de estos dos buques fue de una manera totalmente inusual para el Canal de Panamá se llevó a cabo con un solo práctico a bordo cuando por general tenemos dos a tres prácticos para este tipo de buques siendo un buque Panamax lo pasamos por las empresas de Unión Panamáx para mitigar la exposición de nuestros colaboradores y no tuvimos que utilizar pasacables se llevó en centro de cámara por lo general estos buques se acodan a un costado y tienes que utilizar pasacables tanto de cubierta como de muro y si hubiera ido por las exclusas Panamáx se hubiera tenido que usarlo como toras y los remolcadores realmente ni siquiera se amarraron a los buques estuvieron cerca por si hubiera alguna asistencia requerida y los prácticos que se hicieron voluntarios para esta gestión estuvieron en cuarentena sus 14 días y sabían que esta iba a ser una de las implicaciones de hacer este tránsito refleja el compromiso de la fuerza laboral del Canal de Panamá el buen corazón que tienen las personas así que pienso que fue un buen mensaje a nivel mundial Ilia, sabemos que el activo más importante del Canal de Panamá son sus personas es su mano de obra han resultado algunas de las personas que forman parte del Canal de Panamá afectadas por COVID-19 y también para que me hables un poco del protocolo de bioseguridad de retorno a la nueva normalidad dentro del canal Bueno, sí, lastimosamente sí tenemos 60 colaboradores que han sido infectados por COVID-19 tenemos 16 ahora mismo todavía en cuarentena los demás han estado todos recuperados y de esos 16 tuvimos una defunción y tenemos una persona hospitalizada nosotros desde el 24 de marzo cuando mandamos al más del 50% de la fuerza laboral de vacaciones a casa para su distanciamiento social implementamos las medidas preliminares de toma de temperatura a los colaboradores que se mantenían laborando en todas las unidades donde había personas recortándose a trabajar pusimos dispensadores de gel alcolado a lo largo y a lo ancho de la institución repartimos mascarillas a todas estas personas y antes de regresar a laborar inspeccionamos más de 800 edificaciones propiedad del Canal de Panamá para asegurarnos que todas las medidas de mitigación fueran puestas en sitio así que hicimos adecuaciones de áreas instalamos mamparas nos aseguramos que tuviera suficiente mascarillas en stock para cuando regresaran todos los trabajadores a laborar nuevamente que todo edificio estuviera limpio tenemos un protocolo de desinfectar vehículos, lanchas regularmente porque son equipos que se usan constantemente igualmente tenemos un protocolo para desinfectar edificios si hubiera algún caso positivo en algún lugar o sea que hicimos tres protocolos diferentes algo más que hicimos fue compramos las pruebas serológicas que fueran autorizadas por el Instituto Gordas y a más de 4.500 colaboradores ya se le ha aplicado la prueba esas personas que estuvieron en casa desde marzo hasta el 8 de junio que fue cuando se reincorporó el resto de la fuerza laboral todos pasaron por su prueba serológica y si alguien salía pues con una persona que pudiera tener COVID fue mandado a hisopado el resto de la fuerza laboral también será pasará por la prueba serológica porque esa es una manera de identificar casos potenciales de COVID y la idea es minimizar el contagio otra cosa que también logramos hacer fue estamos ahora en el proceso de comprar aparatos de toma de temperatura ahora mismo lo estamos haciendo con auxiliares pero en algunas áreas el volumen de personas que entran y salen es alto y tener una persona ahí todo el tiempo también puede ser un poco desnantante así que estamos entrando en esa parte igualmente estamos haciendo un censo de salud de todos los colaboradores un censo voluntario pero nos permite a nosotros saber quiénes son las personas que están como dicen en alto riesgo si tuvieran COVID así que eso es una información confidencial que se maneja a nivel de la oficina de salud del canal de Panamá igualmente estamos haciendo la actualización de la data de todas las personas en su lugar de residencia porque eso nos permite también identificar algún foco dentro de las áreas de trabajo así que todo esto es un trabajo árduo pero bueno con el equipo del canal de Panamá en cuestión de 15 días habilitamos las 800 facilidades diferentes los insumos y todo el sitio y a partir del 1 de junio también empezamos a implementar lo que fue el teletrabajo ya oficialmente la gente que estaba de vacaciones así que han sido unos meses de arduos trabajos pero de mucho aprendizaje y bueno haciendo siempre lo mejor por la fuerza laboral así es usted hablaba de ese resumen durante los primeros meses del año estamos ya a junio todavía no hay una fecha estipulada cuando podría concluir este estado de emergencia que está en el país y la presencia del coronavirus a nivel mundial también cuáles podrían ser esas proyecciones que tiene el canal de Panamá sobre todo porque usted ha mencionado que se han hecho ajustes y que si se ha visto afectado de una manera u otra el tránsito de buques pero como son esas proyecciones que tienen ustedes para enfrentar esto bueno como mencioné como tuvimos el primer semestre del año fiscal por arriba del presupuesto fue fuerte una ejecución sana del canal de Panamá pensamos que con los meses que vienen que hemos visto una disminución de tránsito por ende una disminución de ingresos nuestra expectativa es poder cerrar el año fiscal como lo habíamos presupuestado si hay algo pues que no se puede cumplir ni modo así será si no llegan los tránsitos pero por ahora pensamos que para los meses que nos faltan de junio, agosto y septiembre podemos balancearnos y quedar como quien dice Ray Kimmel tiene ajustes importantes que realiza la autoridad del canal de Panamá en tiempos de pandemia han realizado una labor excepcional tomando en cuenta que el tránsito por el canal de Panamá no se ha detenido pese a la presencia de este virus mortal muchas gracias a la subdirectora de la ACP Ili Espino de Marota por acompañarnos a través de Yo me informo PMA un placer gracias por la invitación Gracias gracias a Ili Espino de Marota precisamente una de las figuras icónicas incluso desde antes de la ampliación del canal de Panamá estuvo durante ese proceso de ampliación y ahora forma parte de la administración como sub-administradora del canal de Panamá es hora de presentar a nuestro siguiente invitado a esa hora de la mañana que tal si hablamos un poco de energía y proyecciones de futuro energético vamos a conversar en este momento con el doctor Jorge Rivera Staff el ex secretario nacional de energía buenos días Jorge bueno buenos días a ustedes ahí en el estudio y a todos los televidentes digamos que se ha establecido una un proceso de consultas que estaría extendiéndose hasta el 12 de julio para recibir comentarios como parte de este proceso de agenda de transformación energética 2020 2030 háblanos un poco de ese tema si esto bueno efectivamente tenemos desde el jueves pasado se publicó en la gaseta oficial una resolución que invita a los ciudadanos a participar a dar sus opiniones su retroalimentación con relación a una propuesta que hace la Secretaría de Energía de una agenda de transición energética para el país que la misma es el resultado además del trabajo de elaboración de análisis y de desarrollo coherentemente entre las propuestas que se dieron por parte del presidente Cortizo en campaña en el plan de gobierno en el tema de energía también se incorporan los lineamientos que hay dentro de un plan energético nacional que tiene ya Panamá al 2050 que se aprobó hace alrededor de 5 años también se incorporan las directrices que hay dentro del plan energético el plan estratégico de gobierno aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas presentado por el MEF el 31 de diciembre del año pasado como en la orientación estratégica para estos años de gobierno y por supuesto un diálogo que se tuvo en el último trimestre del año pasado un diálogo sectorial que la Secretaría llamó precisamente diálogo sobre transición energética para recibir esa retroalimentación un producto de todos estos insumos pues le presentamos al país esta propuesta que consta de 5 estrategias en el área de electricidad 2 estrategias en el área de hidrocarburos y una estrategia que digamos es más transversal que es una estrategia de fortalecimiento institucional que se necesita también dentro de este plan se menciona que está coordinar junto a la autoridad de los servicios servicios públicos los ajustes regulatorios que se requieran en torno al sector eléctrico cómo avanza esto también porque hemos visto que en los últimos meses ha habido un disgusto si se puede decir así por parte de la población porque por una parte se anunció por parte valga la redundancia de un ajuste en la tarifa de una reducción del 50% para aquellos consumidores de 300 kilovatios o menos y sin embargo muchas personas han dicho que han visto un costo elevado en sus mensualidades si aquí es importante recordar que normalmente este tipo de plan estamos hablando de una hoja de ruta alineada con los objetivos de desarrollo sustentable 2030 de las Naciones Unidas en un objetivo específico uno de esos 17 es de energía sostenible por supuesto que la misma implica varios objetivos por percibir que se subdividen uno de esos es el de la asequibilidad otro es el de la calidad del servicio asequibilidad nos referimos a los precios que sean asequibles para la mayoría de los ciudadanos que sean seguros confiables sostenibles y que tengamos acceso todos estos elementos se introducen dentro de la agenda de transición energética con esta visión de largo plazo pero esto tiene componente específico de resultados de muy corto plazo estamos hablando de este año uno de estos temas que hay que coordinar por supuesto con la autoridad de los servicios públicos es el tema de la calidad del servicio y hablando un poco sobre la pandemia de la emergencia que hemos tenido si no quería dejar pasar la oportunidad para compartir algunos desarrollos algunas medidas que tuvieron que tomar en este momento tan importante de atención de la pandemia nosotros por ejemplo desde el propio 17 de marzo se dictó una resolución donde se le establecía y se le recomendaba una serie de criterios de planes de mitigación y de atención de la pandemia dentro del sector también se constituyó un comité una comisión de gestión y continuidad del servicio público de energía recordemos que además energía no solamente el sector eléctrico en energía también incluimos a los hidrocarburos las gasolinas los combustibles y líquidos y lo que en Panamá conocemos como el GLP o el tanquecito de gas o el gas para consumir entonces se articuló una serie un comité para tener sesiones semanales durante la pandemia lo más agudo de la emergencia para ir dando seguimiento a lo que estaba pasando en cada una de las empresas las medidas que se estaban tomando se dieron medidas por ejemplo les puedo comentar se hizo un centro de operaciones del sector eléctrico espejo en otra ubicación adicional a la que tiene en el día de hoy la operación normal por si tenía algún nivel de contagio en esa área o en tipo de afectación se pudiera operar el sistema eléctrico desde otro lugar remotamente también las empresas hemos estado conversando con ellas se ha estado trabajando de cerca con el Ministerio de Economía y Finanzas con la autoridad de los servicios públicos en el tema que ustedes mencionaban por ejemplo del subsidio extraordinario por pandemia que se le está dando a todos los panameños del 30% de la facturación aquellos que consumen por encima de 300 kilowaturas por mes hasta mil un 50% de su factura los que consumen por debajo de 300 kilowaturas por mes se ha estado trabajando también la revisión del tema de las de las facturaciones o de los pobres los montos y recordando por ejemplo algunos datos muy curiosos que hemos tenido durante esta pandemia tenemos una reducción en el mes de abril casi una reducción 25% del consumo eléctrico de todo el país en general sin embargo casi llegamos a un 10% de aumento de consumo en el sector residencial porque las personas estaban en sus hogares también hoy en día eso anda por un entre un 10 y un 15% hemos recuperado parte del consumo ya con las medidas de liberación parcial que se han estado dando en varias del país esto tenemos por ejemplo hemos mantenido este servicio funcionando sin ningún tipo de inconvenientes a nivel de la matriz de generación de todo el sistema también las cadenas de suministro tanto del tanquecito de gas como de los combustibles fósiles de las gasolinas también se han mantenido brindando el servicio aunque por ejemplo en gasolina llegamos a tener casi un 70% menos de volumen a nivel nacional por las restricciones de movilidad señor esta me escucha precisamente precisamente en cuanto a los precios del combustible al inicio de la pandemia pudimos percatarnos que bajó considerablemente sin embargo queremos saber cómo se está presentando la tendencia en los últimos días y esa es una pregunta importante a principios de marzo cuando tuvimos el primer caso en Manama y en general en América en toda América verdad el combustible bajó notablemente en un muy corto periodo de tiempo y luego lo que hemos tenido a nivel internacional es una característica de la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles sobre todo el crudo nada más recordando como siempre que en Panamá no importamos petróleo crudo en Panamá importamos productos refinados que se destilan que se procesan en el área del Golfo de México en las energías de esa área de Estados Unidos tuvimos unas disminuciones de precios alrededor de un 35 36 37% respecto al inicio del mes de marzo hoy en día por ejemplo aún se mantiene a un 20 entre un 20 y un 23% menos de los precios que teníamos la primera semana de marzo de los combustibles líquidos en Panamá se ha tenido una tendencia de esto a recuperar parte de su precios a nivel internacional recordando que la mayor parte del precio del combustible en Panamá es precio de paridad es decir el precio importante realmente pero aún se mantiene esa tendencia de una reducción todavía de un 20% 23% de los costos entendiendo además que el precio del combustible en Panamá es regulado lo que queremos digamos de forma resumida es reiterar el trabajo que se ha hecho interinstitucionalmente por parte de la Secretaría de Energía la Autoridad de los Servicios Públicos la Empresa de Transmisión Eléctrica y el resto de los agentes tanto del sector eléctrico como del sector de hidrocarburos para prestar el servicio y que no le falte durante la pandemia recordemos además que estas actividades estuvieron excluidas de las limitaciones y de los cierres de empresas o sea durante toda la pandemia todos los trabajadores de ambos subsectores no han parado de trabajar y brindar tanto los servicios como los productos que se necesitan y hasta la fecha no tenemos reporte de ningún colaborador funcionario o trabajador de alguna de estas empresas que haya sido afectado por COVID o haya tenido que ser hospitalizado que eso demuestra un poco la forma responsable en la que se ha llevado adelante siguiendo los criterios las medidas del Ministerio de Salud para poder que todos los panameños contemos con energía ya sea eléctrica o gasolina o gas licuado de petróleo en nuestras casas para poder cocinar y eso pues se amarra y para ir cerrando un poco con ustedes la explicación global que queremos aprovechar la oportunidad es que mientras estuvimos gestionando la crisis y los efectos socioeconómicos de la misma pues también estuvimos trabajando en paralelo en el futuro y el futuro es esta propuesta que estamos presentando al país esta agenda por los próximos meses y años que además estuvimos revisando durante estos meses y nos damos cuenta que más que afectarse las propuestas que ya teníamos planteadas desde el inicio antes de la pandemia lo que hace es que se refuerza un instrumento como este una hoja de ruta como esta para la generación de empleo y para la reactivación económica con energías renovables eficiencia energética movilidad eléctrica y todo este tipo de medidas que sabemos que van a servir para este proceso que ahora más que nunca lo necesitamos de reactivación económica para conocer más de estos planes que nos ha explicado aquí el secretario de energía pueden visitar la página energía.gob.pa y por supuesto allí podrán despejar todas esas dudas de esta manera queremos por supuesto agradecer la participación a través de Yo me informo PMA del secretario nacional de energía Jorge Rivera staff por acompañarnos y por aclararnos todas esas dudas también hablarnos un poquito de cómo va a ser esa tendencia del combustible en los próximos días gracias Betzeray vamos a establecer contacto en estos momentos con los amigos del Instituto de Investigación Agropecuario de Panamá y TIAP estamos en contacto en estos momentos con el doctor Arnulfo Gutiérrez buenos días buenos días Betzeray hay un proceso interesante para otorgar semillas de distintos productos a productores panameños háblenos un poco de ese tema y cuáles son los rubros que se están abordando en estos momentos así mismo es bueno muchísimas gracias buenos días a todas las emergencias mira felizmente el sector agropecuario panameño ha sacado la cara en esta pandemia la prueba de ello es que no nos ha faltado alimentos todos los panameños hemos tenido acceso a comprar alimentos a lo largo y ancho del país para eso el Ministerio de Desarrollo de los Pecuarios con todas sus instituciones ha estado presente apoyando y dándole esperanza y dándole todo el apoyo necesario para que nuestros productores sigan adelante estamos todos alineados todos con un mismo fin garantizar la soberanía alimentaria de Panamá que vamos a tener que mantener en los próximos años con nuestros propios esfuerzos y el sector agropecuario ha demostrado que si podemos que si podemos lo estamos haciendo y lo vamos a mejorar vamos a mejorar incluso la eficiencia de nuestros productos un tema estratégico por supuesto es las semillas las semillas de los cultivos que consume el panameño y garantizar ese insumo para que esté accesible a los productores del país es una tarea del Instituto de Investigación Agropecuaria en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario del Comité Nacional de Semillas el IDAP investiga en los principales brudos que consume el panameño arroz, maíz desarrollamos mejoramientos de dinero es decir mejoramos la genética de los cultivos para que las variedades que siempre el productor sean las más productivas posibles que tengan el mayor o fácil manejo ante plagas que sean tolerantes a las plagas para evitar el uso de arroz químicos ni sarcos además de que deben adaptarse a las diferentes regiones del país no es lo mismo sembrar una roca en Chiriquita sembrarlo en la provincia de Los Santos entonces esa genética tiene que ser adaptada a las diferentes condiciones nosotros trabajamos en los principales proyectos en arroz maíz frijol poro yuca zapallo todo y tenemos semillas de genética adaptada de todos esos cultivos actualmente según un mandato del presidente estamos dentro del programa agrovida agrovida consiste en proporcionar a los pequeños productores semillas de esos cultivos que consumen la mayoría de las familias y algunas herramientas para que pueda desarrollar el cultivo no solo las semillas estamos abordando herramientas y algunos consumos como que activizamos eso lo está canalizando el Ministerio de Desarrollo Ocupario a través de la Dirección de Desarrollo Rural y el soporte de la Dirección de Desarrollo Rural en TN Semillas aquí es precisamente el Instituto de la Dirección 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 nosotros estamos aportando como ideal a este programa más de mil quintales de semillas tengo que recalcar que semillas de la más alta calidad desde el punto de vista genético como ya te mencioné y desde el punto de vista fitosanitario es decir estas semillas no llevan plagas estas semillas van a ser de un manejo más fácil porque si tú utilizas semillas de baja calidad de salida están entrando un cultivo con pocas posibilidades de éxito y una semilla de alta calidad te garantiza prácticamente la mitad del éxito cuando tú vas a desarrollar un cultivo entonces hemos entregado semillas de 12 variedades de arroz para las diferentes localidades del país inclusive variedades de maíz de arroz criollo que son las que han cultivado nuestros pequeños productores tradicionalmente y que no son para un manejo mecanizado sino para siembra chuzo y cosecha manual esa variedad también las tiene el ideal que las ha registrado y las tenemos guardadas en un banco de germos para garantizar a esos pequeños productores que van a tener acceso a esa semilla que de ellos se ha dejado unos arroces con mejor sabor sin duda tenemos 5 variedades de maíz la mayoría de ellos de alta calidad proteica es decir que tienen más proteínas que los maíces normales son más nutritivos más alimenticios señor Gutiérrez tenemos variedades de frijol sí nos escucha sí muchas personas que están en casa nos preguntan si esto es exclusivamente para los productores o personas que tengan la intención de emprender también podrían llenar una serie de requisitos para participar de este proyecto de distribución de semillas como tenemos una prioridad de garantizar la soberanía alimentaria actualmente la meta del ministerio es llegar a 10.000 familias anuales para el próximo año estamos pensando en 30.000 familias y de hecho ya estamos preparando estamos incluso ya hemos sembrado semillas para la próxima sapa del 2021 nosotros tenemos que garantizar la semilla inicial de hecho la dirección de desarrollo rural va a tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posibles obviamente el instituto nosotros el instituto hoy día vamos a apoyar también a pequeños huertos porque esas son cantidades mínimas entonces acercándose a la oficina del IBIAP que nos quede más cerca podemos conversar y tenemos más semillas incluso para huertitos y urbanos por ejemplo semillas de ají semillas de tomate semillas de zapallo prácticamente en cantidades no diré ilimitadas pero estamos dispuestos a abastecer toda la demanda de ese tipo de semillas que se pueden sembrar en patios para emprendimientos comerciales ya sería otro tema ahora queremos llegar a las personas más pequeños productores que garanticen primeramente su comida y puedan vender su precedente y si estamos dispuestos a apoyar los huertos huertos escolares huertos familiares huertos caseros la agricultura urbana incluso dentro de la ciudad porque eso son pequeñas cantidades de semillas y es bueno que cada persona tenga dos plantas de tomate sembradas detrás de su casa o dos plantas de ají o dos plantas de pulantro y no tenga que correr al supermercado si todos aportamos un poco más fácil será resolver el tema de la seguridad alimentaria entonces sí obviamente el IVIAPE está disponible para apoyar a todas las personas que quieran sembrar nosotros apoyamos la de cultura la producción de alimentos junto con el Ministerio de Desarrollo de Protección queremos llegar a la mayor cantidad de personas posible para el recalco ir garantizando la seguridad alimentaria el país que tiene sus alimentos organizados es un país con paz social si tenemos problemas con los alimentos vamos a tener problemas de tranquilidad en el país Don Arnulfo por acá nos preguntan ¿cómo se puede adquirir las semillas del IVIAPE y por otro lado nos preguntan principalmente por las semillas de yuca ñame y caña de azúcar y ¿cómo se pueden adquirir? Bueno te mencioné está en la oficina del IVIAPE a nivel nacional está en la oficina del Ministerio de Salud y Agropecuaria con todas sus extensiones a nivel nacional las personas pueden acercarse y manifestar su interés eso se canalizará hacia las instancias que puedan dar resolución a esos problemas lastimosamente el IVIAPE no ha trabajado con caña de azúcar que es un cultivo industrial y la semilla de caña de azúcar no es muy difícil de encontrar la caña de azúcar nosotros la estamos recomendando como un insumo muy importante para ayudar a alimentar los animales en el verano este es el momento que los productores ganaderos de azuero deberían estar por lo menos haciendo una parcela de caña para garantizar la comida de sus animales en el próximo verano y que no nos esté pasando lo que siempre nos ha gustado gracias por acordarme la caña pero si está en la oficina del Instituto de Investigación Agropecuaria soliciten que lleguen y hagan la gestión y así veremos la forma de apoyarlos ya les digo nosotros tenemos en este momento garantizado para 100.000 productores pequeños a nivel nacional pero creo que eso podríamos estirarlo porque son realmente cantidades pequeñas acérquense a las estaciones experimentales las agencias del Ministerio de Desarrollo de Agropecuario y por ahí se van a canalizar sus solicitudes hay que hacerlo ya porque ya este es el momento de sembrar para garantizar que para finales para Navidad podamos tender en nuestro caso la yuca nutritiva yuca con alto contenido de el etacaroteno o yuca de alta productividad como son las variedades que ha desarrollado el ideal la 1450 la 1405 son variedades muy productivas y con una amplia adaptabilidad en el nacional eso está disponible en el ideal de este tipo de semillas vegetativas como la yuca el amote tenemos prácticamente capacidad para suplir cualquier necesidad el tema de ñame es un poco más delicado porque la semilla de ñame tiene la característica de que se contamina fácilmente entonces ese es un proceso más largo igual la de plata pero ya les digo estamos nadie sabía que venía la pandemia ya estamos preparados para esta gran necesidad a nivel nacional sin embargo estamos metiendo todo el esfuerzo para el próximo año tener una buena cantidad de semillas de alta calidad fitosanitaria que es nuestro objetivo no es cualquier semilla solo tenemos que darle al productor semillas que no se le va a convertir en un problema entonces trabajamos en eso para el próximo año vamos a tener semillas de plátano y semillas de ñame de buena calidad en ese sentido estamos trabajando muy de cerca con el Instituto Nacional de Agricultura donde ya estamos instalando parcelas de multiplicación de semillas entre todas las instituciones del sector la Dirección de Agricultura la Dirección de Desarrollo Rural y de IBIAP el mismo Instituto Nacional de Agricultura para abastecer la demanda de productores con semillas de alta calidad y recalco de alta calidad fitosanitaria Ya para culminar Don Garulfo háblenos un poco de la tecnología porque estamos ante un cambio climático que nos afecta a todos al igual que el COVID-19 y precisamente debemos adaptarnos con nuevas tecnologías háblenos un poco de ese tema para concluir Bueno, efectivamente mira nuestro Instituto actualmente está manejando a nivel nacional 59 proyectos de investigación de ellos debo mencionar que 12 de esos proyectos son con fondos internacionales nosotros no solo trabajamos con los recursos que nos proporciona el presupuesto nacional sino que optamos concursamos en propuestas para que nos den fondos internacionales entonces están en todos los grupos estamos en todos los grupos a nivel nacional y precisamente el cambio climático nos obliga a buscar por ejemplo la genética adaptada a esas condiciones genética adaptada a sequías en el caso de maíz nuestras variedades toleran más sequías que cualquier otra mira nuestras variedades de arroz han sido liberadas y han sido probadas a nivel nacional con cero uso de agroquímicos eso es muy importante eso es una de las tecnologías el cambio climático nos obliga también a un uso racional del agua plantas más eficientes en el uso del agua tenemos investigaciones en control biológico es decir controlar las plagas con enemigos naturales porque tenemos que ir garantizando además de la soberanía alimentaria que a los a los consumidores nos lleguen alimentos sanos alimentos que no vayan a perjudicar nuestra salud también estamos planeando hacer no estamos planeando de hecho ya estamos construyendo instalaciones para el cultivo protegido en azuero donde se van a utilizar tecnologías de punta de agricultura de precisión uso muy eficiente de los fertilizantes tenemos que cuidar los insumos tenemos que cuidar la naturaleza para contaminar no contaminar lo ideal sería no contaminar sin embargo como siempre tenemos que trabajar con químicos puede haber siempre algún efecto contra el medio ambiente entonces cuidar el medio ambiente tener genética adaptada a las áreas un uso eficiente de los recursos todo eso son tecnologías y en cada cultivo tiene su particularidad en eso estamos trabajando a nosotros nos es siempre grato que los productores lleguen a nuestras estaciones experimentales conversen con nuestros técnicos sobre todo de los productivos relacionados y tenemos también parcelas de vamos a tener parcelas de vinculación tecnológica donde queremos llevar a los productores para que vean cómo el IDEAPA aplica su tecnología ahora vamos a tener no vamos a tener gran cantidad de personas sin embargo si lo tenemos que hacer y ya veremos la forma a través de medios digitales de llevar al productor para que mire aprender haciendo cómo es que el IDEAPA aplica su tecnología bajando considerablemente los costos con uso reducido de insumos externos y sin embargo garantizando buenos rendimientos y muy importante buena calidad del producto bien de esta manera queremos agradecer la participación Betzeray por supuesto aquí a través de Yo me informo PMA de Arnulfo Gutiérrez él es de el IDEAP donde nos ha presentado y nos ha planteado esas alternativas que se están desarrollando para distribución de semillas a nuestros productores y así poder garantizar ese cultivo sobre todo en lo que viene pues que todavía estamos en tiempos de pandemia muchas gracias a usted por acompañarnos muchísimas gracias Betzeray hora de presentar a nuestra organización del día de hoy se trata del movimiento Nueva Generación estamos en contacto en estos momentos con Elvis Rodríguez hola Elvis buenos días si buenos días a todos gracias a ustedes por la oportunidad que nos brindan de poder dar información aquí en este gran programa de información para Panamá así es hemos visto distintas digamos aristas y distintos trabajos que están realizando diversas organizaciones en tiempos de COVID-19 pero el movimiento Nueva Generación ¿cómo ha enfocado su trabajo social en estos momentos? bueno Movimiento Nueva Generación es una organización que ya tiene presencia en un barrio de difícil vulnerabilidad social como es el Chorrío Santana y Curundú desde más de 21 años organizando definitivamente a nuestros niños que es como la principal razón de ser de la organización con el objetivo de tener una prevención primaria para que estos chicos puedan tener una mejor oportunidad ahora con este tiempo de pandemia obviamente nosotros tenemos 500 niños beneficiarios que asistían todos los días a nuestros centros contamos con cinco centros de atención ubicados en esta misma zona de corregimiento Chorrillo Santana y Curundú donde estos niños recibían el almuerzo recibían tutorías académicas y bueno y todo en este tiempo obviamente no podemos desamparar a nuestros beneficiarios y hemos estado muy de cerca con estas 450 familias en estos tres corregimientos apoyándoles específicamente con el tema nutricional gracias al apoyo del Banco de Alimentos el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social algunas empresas privadas que han también hecho algunas campañas para recolectar alimentos y de esa manera asegurarnos que estos niños que asistían todos los días a nuestros centros a recibir este plato caliente nutritivo puedan seguir recibiéndolo en casa y ahora compartiéndolo también con sus familias ha sido un esfuerzo grandioso de voluntarios nuestros jóvenes y también de empresas que creen también en la labor que hacemos en el movimiento para no abandonar en estos tiempos críticos a cada una de nuestras familias contamos con una fuerza de trabajadores que también están full enfocados también en el apoyo de las mismas tenemos un departamento de trabajo y social y psicológico que de una u otra manera siguen en contacto tanto con los beneficiarios con padres de familia para brindar este soporte de conversar y de estar pendiente de aquellas necesidades muy puntuales que en este momento están viviendo los beneficiarios Elvis podemos mencionar que el movimiento Nueva Generación desde sus inicios ha estado en el barrio de hecho la ubicación física está en el barrio del Chorrillo ¿cómo ha impactado además de la descripción que ya has hecho ¿cómo ha impactado el tema de la pandemia en esos jóvenes del barrio que necesitan atención digamos desde el punto de vista social? Sí una de nuestras principales preocupaciones con nuestros niños beneficiarios como sujetos de derechos es la forma en la que conviven diariamente si ustedes bien saben en estos barrios el tamaño de las viviendas en las cuales ellos están conviviendo todos los días con su papá sus hermanos sus tíos ese hacinamiento es lo que más preocupa porque en el Chorrillo casualmente estamos dando seguimiento y estamos muy pendientes con las autoridades apoyándole en todo lo que es la logística y el nojado que podamos tener del área para poder garantizar de esta manera que los apoyos lleguen y sí nos preocupa la tasa esta de infección que ha estado un poco por encima de algunos otros corregimientos pero justamente es por eso tenemos hacinamiento tenemos personas que pueden convivir casi 8 personas en menos de 20 metros cuadrados por supuesto el distanciamiento social es un poco difícil en estas situaciones nosotros hemos tratado igual con nuestras familias de poder hacer docencia de hacer concientización de las medidas de higiene y de seguridad que hay que tener en el hogar que hay que tener en cada uno de nuestro durante este tiempo de aislamiento social obligatorio que nos permitan mantenernos de una forma segura pero sí en el barrio por supuesto las situaciones son mucho más difíciles para poder afrontar tenemos que convivir ya con los problemas sociales que teníamos antes de pandemia y también con las otras características sociales que vulneran un poco más el barrio así que por supuesto una pandemia como esta impacta de manera mucho más creativa o de una manera mucho más potente a estos barrios como lo ha dicho Río y cualquier otro que tenga las mismas circunstancias así es Elvis Nueva Generación es uno de los movimientos más conocidos no solo a nivel local sino a nivel regional por el impacto que tienen también con proyectos como Mundial del Barrio que llega a las comunidades de todo nuestro país pero queremos también conocer pues algunas personas o empresas que estén interesadas en contribuir o en contactarse con ustedes porque si bien es cierto el porcentaje de contagio también en lugares como el Chorrillo ha aumentado eso lo han detallado las autoridades y obviamente en base también a otros factores que tú mencionaste que influyen también en la vida de estos pequeños es importante no bajar la guardia y contribuir con ese espacio de apoyo a estos niños que tanto lo necesitan ¿cuál puede ser ese mecanismo de contacto con ustedes para las personas que tengan la intención en tiempo de pandemia de sumarse al movimiento Nueva Generación y de aportar ese granito de arena? Sí, mira nosotros hemos hecho una alianza estratégica a través de muchas plataformas porque en estos tiempos hay que tener sinergia entre muchas organizaciones somos parte también de Aliados por la Niñez que es una coalición de organizaciones que trabajamos en el tema de niñez y ver de cerca cómo podemos darle estos y continuar los servicios que estamos haciendo al igual que Capadeso que es la Cámara Panamericana de Desarrollo Social entre todas nuestras organizaciones estamos tratando de enfocarnos de una u otra manera en llegar a la población beneficiaria en este caso nosotros estamos muy comprometidos con seguir brindando el apoyo de alimentación a esta familia y también extender ese beneficio a otros miembros de la comunidad que son cerca de nuestro centro las empresas que estén interesadas en apoyarnos con estos programas pueden contactarnos al 6949-3362 o al correo en rodriguez arroba mng.org.pa también a través de nuestras redes sociales pueden inscribirnos de qué manera pueden contribuir ya sea con la donación de alimentos la donación en efectivo para seguir brindando este apoyo alimentario y también aquellas empresas que estén interesadas en apoyar a este bloque de organizaciones que hemos fundado un fondo de recuperación a través de United Way para apoyar no solamente la labor que hace el movimiento no de la nación sino también a labores que están haciendo muchas otras 27 organizaciones en el área que estamos preocupadas y lo que hemos estado haciendo es unir esfuerzo para poder llegar a más gente y también para poder beneficiar sobre todo a nuestros niños que es lo que más nos preocupa en este momento de pandemia porque si bien es cierto la parte del COVID los afecta de una manera quizás no como a los adultos mayores pero si son chicos que no saben que no entienden mucho de esta manera lo que está ocurriendo y si requieren de un acercamiento y un apoyo emocional y espiritual aunque sea a la distancia de parte de cada uno de nosotros así que aquellas empresas interesadas en apoyarnos a nivel de alimentos o cualquier otro mecanismo que consideren pueden contactarnos directamente al celular al correo electrónico que mencioné o a través de las redes sociales para poder contar con el apoyo Panamá nos necesita a todos y la única manera en la cual nosotros podemos afrontar esta pandemia es unidos y es sobre todo tomando diferencias y apartando estas mismas y poder enfocarnos en ayudar sobre todo a los más vulnerables entonces me quedo con eso Panamá nos necesita a todos gracias Elvis Rodríguez del Movimiento Nueva Generación gracias Elvis gracias a ustedes vamos a establecer contacto en estos momentos con José Oro que se encuentra con el Ministerio de Salud en Panamá Este adelante José muy buenos días amigos que yo me informo en este momento me encuentro en las Garzas de Pacora en Panamá Este donde se está realizando un mega operativo con conjunto con el Ministerio de Salud Obras Públicas también se encuentra el Ministerio de Desarrollo Social lo que es el IDAM y también otras instituciones que van a realizar en este momento lo que es el combate contra el dengue en estos lugares realmente se encuentra aparte de unos altos índices también de COVID-19 también hay situaciones donde ya se están registrando en este sector de Panamá Este dengue también lo que se busca aquí es ir casa por casa y combatir este mortal mosquito pero conversamos con el director de la Regional Metropolitana de Salud el doctor Israel Sedeño y nos explicó la importancia de esto cómo se va a realizar en el día de hoy pero también se refirió a otros temas importantes como son las pruebas rápidas explicando realmente los efectivos que son y también el tema de lo que son reuniones sociales y se refirió exactamente que esto es un delito y que se va a sancionar escuchemos las declaraciones del doctor Israel Sedeño Bueno, estamos acá hoy en las Garzas que es el corregimiento que está marcando más casos de dengue hasta la fecha de la Región Metropolitana de Salud normalmente hacemos operativos diarios pero cuando tenemos los corregimientos que marcan más casos hacemos un mega operativo que es simplemente un trabajo interdisciplinario e institucional incluyendo obras públicas y dan aseo y también los líderes comunitarios ¿Buscan casa por casa o qué realmente les llevan? ¿Qué solución les llevan? Mira, todos los operativos de control de vectores es casa por casa como dije aquí lo que estamos incluyendo son otras autoridades para aprovechar como tenemos un área que tenían más casos verificar que haya agua potable o verificar que no hayan fugas y por eso viene el IDAN en áreas donde haya mucha basura pesada que vengan entonces obras públicas y nos va a ayudar a recolectarla igual la autoridad es algo que ya está acá entonces ese es el motivo de un mega operativo vamos a hacer un abordaje interdisciplinario El abordaje también incluye la parte social en el caso del Mides en este caso Así es, con el Mides y además con el equipo de promoción de salud aprovechamos tenemos que aprovechar todas estas salidas para hacer promoción de la salud hacer estudios sociales acompañados con el Mides como dije y verificar que todas estas personas estén bien identificadas independientemente del problema se llama mega operativo de dengue pero vamos a identificar cualquier tipo de problema de salud que tenga la comunidad Importante amigos televidentes que en este sector reiteramos no se estén dando altos índices de dengue y lo que se quiere es que acá la población coopere con este operativo también y que lo haga constantemente que revise su casa constantemente de esos criaderos de mosquitos que no solamente produce la enfermedad del dengue sino de otras también como el zika chikingunya la fiebre amarilla así que nos mantenemos aquí en el área para darle seguimiento entonces a este mega operativo dirigido entonces por el ministerio de salud adelante amigos de yo me informo gracias José por el reporte Araceli bueno de esta manera llegamos a la parte final entonces de yo me informo PMA pero por supuesto esperamos que el programa del día de hoy haya sido de su completo agrado muy completo también hemos tenido la galería de invitados aquí a través de yo me informo así que también los esperamos mañana sí hasta mañana chau chau